Mira todo lo que yo estaba haciendo, regozo matarme. Ayer pagó papi, Álvarez pagó diez y le dejó dos, que me consumió ocho días. Sí. Pero me ha ido, pero venga, ¿qué es lo que yo iba a matar? Sí, ese es un hombre muy bueno, Dios mío. Mira los cuatro meses que yo no lo sabía. ¿Cómo que la gente son locos? ¿Se puede ir, maestro? Ya, hombre. ¿Qué vamos a hacer? Gracias, papi. Gracias, gracias. Amigo, venga acá. ¿Eh? Hágame el favor. Sí. Dígame. Rétemelo dos mil pesos. Ajá. ¿Se puede ir? ¿Por qué? Usted dañó el radio. Ándate. Pon los cinturones y no te muevas de tu asiento. No toques el control que llegó el entretenimiento. Tú sabes que sirvió. Y ahora vengo con el carrito rojo de carrera. One, two, three, four. Carrito rojo de carrera. 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 One, two, three, four. Si usted tiene un amigo, quiera media lengua. No, aquí no me bailo yo. ¿Qué pasa? Ay. Perdón, padre. No, no, no. Es que estaba bueno, hermano. Sí, eso es lo suyo, eso es lo suyo. Ya dejó de trabajar en la casa de cita. Padre, por favor. Claro. Yo no salía de... Digo, no salía viendo la situación que pasaba ahí. Dígame. Todos vamos para Río Comate, padre. Sí, Tirmundati, hija. Vamos a ver cuáles son sus pecados. Bueno, padre, lo que pasa es que yo no sé si es pecado o no. Bueno, tiran en el agua si nada es un pecado. No, no, padre. Yo me refiero, usted sabe, a cosas malas que uno piensa. ¿Qué tipo de cosas malas que uno piensa? Bueno, por ejemplo, yo me soñé con usted, padre. ¿Conmigo, Calife? Ay, sí, padre. ¿Qué tipo de sueño? Me he estado soñando todas esas noches con usted, padre. ¿Qué tipo de sueño? Bueno, son sueñitos casi eróticos, padre. ¿Eróticos? Sí, padre. Al paso. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo, antes de ayer. Sí. Me soñé que usted era un coronel. ¿Un coronel? Bueno, eso no tiene nada de erótico. ¡Pero me lanzó contra la pared, padre! ¡Bien, otra hueva! Y se vino, se quitó el kipe. No, el kipe, mami. ¿Eh? El kipe después. Ah, bueno, bueno, eso, eso. Sí, pero, pero. Y vino, y vino, entonces, me quitó la blusa. Me le quité la blusa. Usted se quitó la corbata. Me le quité la corbata. Y ahí mismo, cuando me iba a besar, padre, ahí mismo apareció un boletín. ¿Un boletín apareció? ¿Qué tipo de boletín? De Guido Gómez Mazara, padre. Guido Gómez Mazara. Peleando por los votos esos, que le hicieron fraude. Sí, que quiere que le hagan un conteo otra vez. Y me desperté, padre. Bueno, eso no tiene nada de pecaminoso, yo creo que usted... No, pero ayer, padre. ¿Ayer qué? Ayer me soñé con usted, padre. Espérese, suave, dígamelo ahora. Padre, que usted era un ladrón. Ah, bueno, hay gente que... Se entró a mi casa, padre. Ajá. Y yo le dije, ¿qué usted quiere? ¿Qué usted quiere? ¿Quiere dinero? No. ¿Quiere joyas? No. ¿Qué quiere? Te quiero a ti, madre. ¿Quería carne? Yo mismo, padre. Tajo, tajo. Me lanzó a la cama, padre. ¿A la cama? Porque no había pared, siga. Me desgarró la ropa, padre. Me desgarré la ropa. Yo soy malo, yo soy malo. Ay, mismo cuando iba... Ay, mismo me desperté, padre. ¿Por qué? Otra vez. ¿Quién? Gómez Mazara. Guido Gómez Mazara. Ese mismo. Pidiendo el conteo. Otra vez, padre. Qué cosa, eh. Este problema del PRD nos tira a todo el mundo en el cocote, ya. Bueno, padre, y entonces hoy otra vez me soñé. ¿Qué tipo de sueño? Me soñé que usted era un pelotero, padre. Pelotero, de grande liga, seguro. Y ahí usted tenía el bate. ¿En la mano? Sí. Sí. Entonces, en ese momento... ¿Qué usted hizo cuando me vio el bate en la mano? Ay, yo dije, ay, Dios. No, no se asuste, no se asuste. Ay, padrecito. Y ahí mismo usted vino y me lanzó ahí. ¿Al home? Porque en el terreno de juego que estamos. ¿En la hierba ahí? ¿En la hierba? Sí, había hierba en mi sueño. Claro, claro. La grama del play. Eso mismo, padre. Dígame. Me quitó la ropa. Usted se quitó la ropa. Sí, mandé a la ampalla a comprar cerveza. Sí, padre. Y ahí en el mismo momento, padre, cuando usted iba a hacerme el amor. Me desperté, padre. ¿Se despertó? Sí, con los boletines, otra vez, de Guido Gómez Masada. ¿Gómez Masada? ¿Qué cosa? No señor. ¿Cuánto asada? ¡Ay! ¡Ay! Bueno, no entiendo, padre. Eso es malo, padre. Bueno, no es malo, porque lo que pasa es que ahora mismo este problema ya político, la gente... Además, padre, no se llegó a efectuar. No, imagínense cómo se va a efectuar con este conteo que Guido tiene y cosas. Hay que esperar a que eso transcurra. Ahora no sabemos quién va a ganar cuando viene a ver ahí ganar quién. Vuelve tú ahí para atrás. Bueno, écheme sus bendiciones, padre. Bueno, mientras se baile reggaeton nadie muere, motón. Ay, gracias, padre. ¡Aló! Guido. Hazme el favor. Tú no puedes dejar tu conteo para otro día, que yo tengo para ver el conteo mío. ¡Ay! 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 ¡Ay!